Bobby y Bill Una fiesta accidentada Deja de moverte ¿Viste, Caro? A Bobby también lo peinan ¿Por qué debo ir a la comida de papá contigo y su jefe? No es el jefe de papá, nada más es un cliente muy aburrido y egoísta ¿Realmente necesitas que vayamos? ¡Claro! Todos estamos invitados Olvidé que le gusta tener público Puede ser aburrido, pero es un cliente muy importante Y me ha confiado para hacer con éxito los diseños de su campaña publicitaria Oigan, esto es importante para mí, así que cuento con su apoyo Muy bien, vamos a hacerlo por papá, ¿de acuerdo? Ajá Al menos Bill y Caro estarán ahí, si no moriría de aburrimiento ¡Ay, no! ¿Sabes que no dejen entrar animales al restaurante? ¿Estoy soñando o él dijo que...? ¿No? ¿O tal vez yo también lo soñé? Bill y Caro se quedarán aquí solos hasta las 4 pm Y no se meterán en problemas ¿Problemas? ¿Quién yo? ¡Eso es una locura! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Es tarde! Mmm... 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 Abrazo, abrazo, abra... So... Abrazo, 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 abrazo... 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 ¿Desde cuándo dejamos de ser parte de la familia? Lo sé... Pero, ah... ¿Por qué lo susurras? Ah... No lo sé... ¿Por qué susurras tú? Ah... ¿Por qué tú lo haces? Mmm... ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Robin! ¡Robin! ¡Shh! ¿Por... ¿Por qué? ¡Robin tiene razón! ¡Tenemos la casa para nosotros! ¡Podemos hacer lo que queramos! ¿Mmm? ¡Mmm! ¡Es cierto! Pero... ¿Qué queremos hacer? Mmm... ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Fiesta? ¡Ay, sí! ¡Hay que invitar a Flo, Ming y Lulu también! ¡Ya lo haré! ¿Eh? ¿Qué? ¿Una fiesta? ¿Qué? ¿Una fiesta? Jajaja. ¿En casa de Bella? ¿Ahora mismo? ¡Oh, pero yo no escuché! ¡Conozco mi negocio! ¡Los bonos basura son el mejor truco! ¡En serio! ¿Ya invertiste? ¡Deberías! ¡Harás dinero! ¿Ya vieron la película Patada en Wall Street? ¡Es grandiosa! ¡El actor es grandioso, ¿no? ¿Cómo se llama? ¡A mi esposa le encanta! Pero prefieren las películas antiguas. Bobby, siéntate bien. En fin, si me preguntan a mí, tiran mucho el dinero. Es como el fútbol, ¿no creen? Sí, por supuesto. ¡Bienvenidos todos! ¡Pámpanos! Este lugar se ve enorme sin los humanos. No toques nada, Fluff. ¡Eres muy torpe! ¡Ah, pero ¿saben? Hoy puedo hacer lo que yo quiero. ¡Bien hecho, Bill! Vamos a iniciar la fiesta con un pequeño juego de croquetball. ¡Oh, oui, oui, oui! ¿Qué es croquetball? Es un juego que acabo de inventar que se juega en la cocina. ¡Sí! Con croquetball deben atrapar las croquetas en el aire. Quien atrape más, gana. ¿De acuerdo? ¡Claro que sí! ¡Tengo una mejor técnica! ¡Así nadie me gana! ¡Sí, sí, sí! ¡Piu! ¡Qué pena que Bill no está aquí! Podría lamer mi plato. Se siente bien que te busque, ¿no lo crees? ¡Claro que eso significa una reorganización total de toda la oficina! ¡Sí! ¡Eso fue grandioso! ¡Me echaría en un enorme almohadón a escuchar un poco de música! ¡Debes ir a la oficina de papá! ¡Hay un radio y todo eso! ¡Yo me haré un bocadillo! ¡Siempre he querido usar esa preciosa cocina! ¡Voy a consentirme en el baño! ¡No he lavado mi cabello desde ayer! ¡Es mucho tiempo! ¡Vamos, Robin! ¡Vamos a jugar con la segadora! ¡Como si fuera un auto! ¡No! ¡No! ¡Voy a tomar una siesta! ¡V boundo! ¡Vaya! ¡Adoro esta comida! ¡¿Usted cocina? ¡Yo jamás cocino! ¡Odio cocinar! ¡A la comen! ¡Cuidado, cielo! ¡Podrías lastimarte! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién hizo todo esto? No fui yo. Yo estaba en el baño refrescándome un rato. Sí, claro. Te tomaste tu tiempo. En serio, amigos. ¡Qué falta de respeto! Yo no hice este desastre. En serio, Bill. Lo único que hice fue descansar en el almohadón. ¡Tienes que creerme! Sí, claro. Eres como los demás. Oye, yo no hice eso. Yo no hice nada malo. Uy... Pensé que eran mis amigos. Pero no es así. Son los peores amigos del mundo. ¡La familia llegará a casa pronto! ¡Rayos! ¿Qué vamos a hacer? Sí, ¿qué es lo que van a hacer? Sí, porque nosotros ya nos vamos. Como si Bill hubiera pedido nuestra ayuda. En lugar de acusarnos cuando no hicimos nada malo. Es grandioso. Pero no van a abandonarme. Yo estoy echándolos. Y no quiero volver a verlos. ¿Escucharon eso? Suena como rechinidos. Así bajo. Déjame adivinar. ¿Fuiste tú quien desordenó la cocina? ¿Fuiste tú quien hizo un desastre en la oficina? Tú ensuciaste y rayaste todo el baño. ¡Qué feo gato! ¿No viste que Bill discutió con sus amigos por tu causa? ¡Ah! 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 Lo siento, amigos. Hay que olvidarlo todo. ¡Gran fiesta! ¡Hasta pronto! ¡Gracias, Bill! ¡Hasta mañana! Hay que volver a hacerlo. ¡Ah! Bobby, eres un campeón. ¡Muchas felicidades! ¡Estuviste perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Los extrañé mucho a los dos! ¿Lo ves, cielo? No había nada de qué preocuparse. ¡Es cierto! ¡Bien hecho, Bill! Hiciste un trabajo excelente cuidando la casa. ¡Ay, Dios! ¡Qué día! Mmm, valió la pena oír a ese hombre aburrido para que te diera más trabajo. Hay que tomar algo para celebrar. ¿Quién quiere? ¡Oh! Bueno, al menos se divirtieron. ¿Quién rayos hace tanto escándalo? ¡Espera a que te ponga las manos encima! ¡Suscríbete al canal!